Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de PKM, en esta ocasión traigo algo que ustedes me han pedido mucho, siempre me dicen que juegue Blackjack, que juegue Blackjack, ustedes saben que es el juego que más me gusta pero es en el que peor nos va, por eso es que hoy lo traigo con una dinámica que es diferente en la que solo he subido un video, pero si a ustedes les gusta y quieren ver más videos de Blackjack por favor dejen su like y créanme que yo voy a estar muy muy seguro de regresar con más videos de Blackjack, por favor crucen los dedos porque aquí si necesitan le damos bastante suerte para poder ganar, así que espero que el video les guste y vamos a verlo Bueno amigos, Chiquin estamos en esta modalidad en donde nosotros no vamos a jugar Blackjack, sino que nosotros lo que vamos a hacer es apostarle a los jugadores, o sea que si yo creo que este jugador que está aquí, si yo creo que él va a ganar pues le voy a apostar a él, si él gana pues a mí me pagan lo que aposté, vale Entonces ahora, ¿por qué elegí esta modalidad? Una, en todo juego virtual de Blackjack siempre perdemos, fácil, tengo como 20 videos y en ninguno hemos ganado, eso yo ya lo veo muy 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 Aquí se me pausó, Chiquin, vamos a apostarle a uno, vamos a apostarle a este, aquí ya está mi apuesta a este jugador, entonces les decía, eso de perder muchas veces a mí ya la verdad se me hace muy muy poco probable, no creo que sea tan normal Pero aquí estamos con Crupier en vivo, lo malo es que con Crupier en vivo la apuesta mínima es de 5 dólares, es demasiado, es muy exagerado, aquí tenemos un 15, mi jugador tiene un 15 Entonces yo elijo esta variable porque aquí si en esta posición siempre pierde y pierde y pierde, pues fácil, le puedo apostar al de acá, de modo que aquí es más aleatorio ver si ganamos O sea que lo que voy a hacer es lo de siempre, jugar 10 rondas, esta es la primera, mi jugador, aquí le aparece un más, eso significa que pidió carta, pidió carta, ojalá que le salga un 6 como máximo Si le sale menos de un 6, la tenemos muy bien hecha y podemos ganar y vamos a ver si de esta manera puede ser la primera vez que pensamos salió un 7 Ah no, salió un 2, tenemos 17, ahí quédate, ahí plántate, vamos a ver que hace mi jugador perfecto, ahí se quedó Entonces les decía, puede ser que sea la primera vez que ganemos en el Blackjack, por favor, espero que así sea porque aquí hay muchos amantes del Blackjack Y jugar y perder y perder y perder en realidad baja los ánimos y pues eso impide que queden ganas de jugar Chiquen, este jugador tiene apostados 500 dólares y tiene aquí un rey con un 5, o sea tiene 15 Vamos a ver que hace, juntó 20, una muy buena mano, yo creo que ahorita este jugador va a ser al que le voy a seguir apostando Y vamos a ver que le sale, le sale un 17, bueno empatamos, primer tiro empatamos, pero ya vimos que este jugador va a lo grande Así que aquí va mi apuesta hacia este jugador, a ver que le toca a mi jugador, que chiquen, tiene apuesta de 500, saca una de 250 Bien, le sale un 10, que salga un as, que salga un as, tenemos un 20, perfecto, ojalá que no divida, si divide su probabilidad va a bajar O sea que espero que no lo haga y más contra un 2, espero que así sea, perfecto, así se quedó, chequen Esto significa cuando sale este que se plantó, ya pasó el turno de mi jugador, si dobló y le salió un 12, por favor que no le salga el 21 Uno tiene un 4, muy bien, 14 y 24, se pasó perfecto, una mano ganada No sé si seguirle apostando a este jugador, yo creo que sí, si yo pongo aquí dice 9 jugadores apostaron Vamos a ver a este 2 jugadores, 5 jugadores, 3 jugadores le apostaron, a este 10 jugadores le apostaron Y a este 4, al mío creo que es de los que más le han apostado, ahora si hubo mala suerte le salió un 3 Pero acá hay un 4, es perfecto, un 13 Ahí debería de plantarse, en esta ronda vamos a ver quién conoce la estrategia básica Este jugador debería de pedir, vamos a ver si pide Dobló, dobló este jugador, le sale un 2, tiene un 10 nada más Mala jugada Este tiene un 6, tiene que pedir, perfecto Ahora si ya se tiene que plantar, tiene un 16 Si ya se plantó, este jugador se debería de plantar Se planta, se planta y este jugador vamos a ver qué hace Creo que la podemos ganar Que salga aquí un 10, 13, un 10, un 10, 15 Hemos ganado, hemos ganado Tercera, tercera ganada, vamos 2 Vamos ganando, eso es todo amigos De nuevo, este jugador ha estado dando suerte, hace grandes apuestas Se ve que sabe, estamos por nuestro cuarto tiro y no hemos perdido ninguna De nuevo vuelve a apostar 500 dólares Master, maestro, jefazo, este si tiene dinero Le sale un 2 muy bien y tiene un 7 Yo considero que es bueno, más acá teniendo un 2 Pero vamos a ver qué pasa Este jugador tiene que dividir, tiene que dividir Mi jugador ya pidió, es buena, es buena señal esa Vamos a ver si dividió, a ver si le sale Blackjack Tiene Blackjack y Blackjack 2 Blackjack, bueno no son Blackjack como tal Porque no salió en las primeras dos cartas Pero se hizo dos veces 21 Este jugador bien se plantó Este jugador pidió, yo creo que tendría que haber doblado Pero le funcionó, tiene un 13 Tiene probabilidad, tiene chances de todavía pedir otra carta Vamos a ver qué hace Este 3 nos hubiera servido muy bien a nosotros Vamos a ver, pidió carta un 10 Se pasó, perfecto Mi jugador un 3, un 4, sale un 2 Perfecto, tenemos un 9 Que vuelva a pedir carta que salga un 10 O un as, por favor que salga un 10 O un as Un 10 o un as a mi jugador Ya pidió, chequen Este jugador si sabe un 7, 16 Va a estar algo complicada Ahí se debe de plantar Vamos a ver qué hace Aquí se llame, perfecto Ojalá que el crupier se pase Que se pase Si se pasa ganamos Si se pasa ganamos Tiene un 9 que no le salga un 10 Híjole, 17 Esta fue la cuarta mano Vamos perdiendo 2 Bueno, vamos ganando 2 a 1 Vamos a seguir siendo fieles Mi instinto me dice Yo creo que su instinto también les dice Que sigamos apostándole a este jugador Me está poniendo emocionante Esto me está dando emoción Tiene un 2, un 10 Un 7, híjole Como que no me gusta Y acá tiene un as Un 3, un 4 Un 3, un 4 Híjole, 17 Seguro ¿Qué hacemos? Pago seguro Primera vez que voy a pagar seguro Le voy a poner que sí Primera vez que voy a pagar seguro Aquí seguro Yo puse 75 Y bien Entonces hemos ganado Hemos ganado Ahí lo recuperamos Vamos a hacer O sea que seguimos ganando Seguimos ganando 2 a 1 Y ya vamos por nuestra sexta ronda Qué bien que pagué el seguro Algo me dijo Algo me dijo Hay que pagar seguro Cuando pagué el seguro Es prácticamente como Como lo gané Es prácticamente como si hubiéramos quedado empates Entonces a ver Estamos en nuestra sexta mano Y vamos ganando Por 1 Vamos ganando por 1 apuesta Ojalá que eso continúe Perfecto Tenemos un 10 Eso es bueno 20 Eso es todo Y acá yo 9 Con que no tenga las Solo con que no tenga las Vamos a ver Qué pasa 16 Que no le salga el 5 Un 2 Hemos ganado Hemos ganado nuestra sexta ronda Le vamos ganando por 2 Le vamos ganando por 2 Este jugador es el de la suerte Este jugador se la sabe Es un jefazo Dejen su like Para este jugador Que se llama Anne Marie Será mujer Anne Marie Creen que sea mujer Si es mujer Me caso Me caso con ella Vamos Esta es nuestra séptima Verdad Es nuestra séptima ronda Y vamos ganando por 2 Perfecto Le sale un 10 Le va a salir Blackjack Lo presiento Lo presiento Que les dije Blackjack Eso es todo Eso es todo Ganamos Tenemos Blackjack O sea que vamos ganando 3 a 1 Esta fue no es Bueno más bien Vamos ganando Por 3 apuestas Vale Vamos por el tiro Número 7 7, 8, 9 y 10 Vamos por ese tiro Vamos a ver Y vamos ganando Por 3 Vamos ganando 3 veces Presiento que nos va a salir Un as En la carta Y bueno Salió un 10 Pero puede salir el as Puede salir el as Que venga el as Que venga el as Un 9 Esta va a estar Medio complicado Acá tiene un 10 Si tiene otro 10 acá Nos va a ganar Y nos va a ganar A todos Solo empataría con él Que tiene Híjole Perdimos Perdimos Ahora ya vamos ganando Solo por 2 apuestas Al final yo les voy a decir Con cuanto iniciamos Y con cuanto terminamos Para que no se hagan bolas Vamos a Repartir aquí 1200 Si no estoy tan ciego Creo que ahí veo 1200 Que salga un as Híjole Un 11 Bien Tenemos un 11 Puede doblar Contra un 10 Puede doblar Y es una buena mano Tenemos un 11 Si le sale un 10 Tenemos 21 Este por favor Que nos salga un 10 Por favor Ya nos toca Ya nos toca Por favor En esta buena racha Que hemos tenido Ya nos toca Por favor Ganar en el Black Jack Ya pidió carta un 10 Un 10 Un 7 Un 7 Tiene 18 Se plantó por favor De un 7 para abajo Por favor Por favor Un 2 Perfecto Que se pase Híjole Perdimos Perdimos Creo que vamos Por una Vamos por uno Vamos por este Esta y después Sigue otra Y ahí la acabamos A ver Que pasa amigos Crucen los dedos No puede ser Que estemos En esta instancia Yo sentía Que íbamos Ya en una racha Muy muy buena Pero estos Están parejando El Black Jack No la está Volviendo a hacer Vamos a ver Un 5 No puede ser No puede ser Y le sale un 4 14 Se puede pasar Es muy probable Chequen Aquí nadie Tendría que pedir Todo Se deberían de plantar Por favor Que se pase Que se pase Para poder ganar Esta puede ser La primera vez No puede ser No puede ser Y si Se va a pasar Se pasó Se pasó Creo que vamos ganando Y ahora si amigos Vamos por la última Y vamos a arriesgarnos A apostar un dólar Igual A esta Un dólar aquí Un dólar aquí Yo sé que se puede Yo sé que se puede Yo sé que podemos ganar Y que esta sea la primera vez En la que por fin Venzamos al Black Jack Tiene que ser esta Si no De hecho Creo que ya Creo que ya Lo vencimos Pero vamos a ver Sale un 3 Maldita Y le sale un 10 Que malas Tenemos 10 contra 10 Eso es bueno Eso es bueno Que pida y nos salga un as Si pide y nos sale un as La armamos Si pide y le sale un as La armamos Excelente forma De terminar este video Excelente forma De terminar esta ronda De Black Jack Nos podemos ir Muy arriba Y mi cámara se va No puede ser Pero no se preocupen Ahorita yo regreso Ahorita rápido Lo bueno es que aquí Pues se tarda Lo bueno es que se tardan Los otros jugadores Y ya estoy de vuelta Ya estoy de vuelta Obviamente no se pueden perder Mi reacción Vamos a ver Aún no es el turno Pero mi jugador Ya pidió Mi jugador Ya pidió carta Ojalá que nos salga un 10 O un as Por favor Aunque sea por lo menos Podemos empatar Porque es muy probable Que él aquí tenga un 10 Pero vamos a ver Aún está este jugador Actuando Híjole Un 5 Tienes que pedir Que no nos salga el 10 Que nos salga un 5 Un 6 Un 5 Un 6 Perfecto Conoce la estrategia básica Ya pidió un 5 Un 6 Sale esta carta Que es la penetración Del sabor Un 5 Un 6 Un 5 Eso es todo Perfecta forma De terminar este video Lo único que queda a ver Es que tiene Es que tiene Aquí obviamente Yo creo que no tiene un as Porque él ya vio Este Sus cartas Si hubiera tenido un as Pues ya hubiera volteado Su carta Y automáticamente Todos hubieran perdido Y Empatamos Empatamos Amigos Pero que creen Me siento muy feliz Voy a sacar las cuentas Para ver si terminamos ganando O si terminamos Perdiendo Y amigos Ya saqué los cálculos Que creen Continuamos en racha Continuamos ganando Y es la primera vez Que podemos vencer Al Blackjack Hemos logrado salir Con una pequeña ganancia De 1.25 dólares Yo sé que es una ganancia Mínima Pero aquí es historia Porque siempre En más de 20 De 25 De 30 videos Que tengo de Blackjack En todos hemos perdido Así que yo creo Que esto merece un like Porque esa historia Ya este video Lo vamos a recordar Como un momento especial En el que por fin Podemos decir Que ya hemos vencido Al Blackjack En una ocasión Así que amigos Espero que les haya gustado Si les gusta el Blackjack Dejen su like Para que así yo pueda Traer más videos Y si seguimos Teniendo suerte Si seguimos Teniendo una buena Racha ganadora Puede que me anime Entrar a esas apuestas De 5 dólares Pero aún No les prometo Nada Pero si seguimos En racha Y si seguimos Ganando Tengan por seguro Que lo haré Ahora sí amigos Yo me tengo que despedir Pero en dos días En solo dos días Estoy de nuevo por acá Con un nuevo video Que lo haré